METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO Del origen de la literatura Antes de hablar de una genealogía de la literatura, es decir, del origen de la literatura, es necesario delimitar en primer lugar el concepto de espacio antropológico que, propuesto por el filósofo Gustavo Bueno, utilizaré aquí como punto de partida para fundamentar la explicación, precisamente, sobre los orígenes de la literatura. El espacio antropológico es el lugar en el que se sitúan, organizan y codifican los materiales antropológicos. La literatura es uno de estos materiales, puesto que es una construcción humana, resulta de operaciones racionales humanas, y desde sus orígenes hasta nuestros días se ha desplegado siempre en alianza con el racionalismo humano. La literatura siempre brota de la razón humana, incluso cuando finge simular la reconstrucción de un supuesto hipotético o retórico mundo irracional, siempre extraordinariamente sofisticado, atractivo y seductor. Es curioso que lo irracional se manifieste siempre a la sensibilidad humana a través de formas singularmente embellecidas, estimulantes o, en el más común de los casos, fascinadoras. Pero siempre a través de formas cuidadosamente complejas que son resultado, sin duda, de la más sofisticada razón. El inconsciente es la obra mejor diseñada del racionalismo humano. Freud solo tuvo que darle forma retórica en sus ensayos que, a juicio de quien escribe estas líneas, constituyen las mejores novelas del siglo XX. Siguiendo, como se verá con ciertas modificaciones a Gustavo Bueno, en el espacio antropológico es posible distinguir tres ejes. El eje circular o humano designa las relaciones entre los seres humanos dadas en una sociedad natural o preestatal, una tribu, en una sociedad política, un Estado, o en una sociedad posestatal, gentilicia o gremial, una mafia, una multinacional, un paraíso fiscal, un Estado como el Vaticano, por ejemplo, una organización religiosa o terrorista, transnacional, etc. 2. Eje radial o de la naturaleza. Se refiere a la relación que el ser humano mantiene con entidades inanimadas pertenecientes a la naturaleza, minerales, agua, flora, fuentes de energía, etc. 3. Eje angular o religioso. Apela a las relaciones del ser humano con referentes religiosos, sean luminosos, animales, mitológicos, divinidades, antropomorfas o teológicos, una religión articulada filosóficamente desde un racionalismo idealista como el catolicismo, por ejemplo. 4. En consecuencia, puede afirmarse que la literatura desde el punto de vista del eje circular solo existe como tal en las sociedades políticas organizadas como Estado, donde las relaciones políticas entre sus miembros han hecho posible una relación entre autores, obras, lectores e intérpretes o transductores, editores, críticos, profesores, agentes mercantiles, etc. 5. De acuerdo con el eje radial, la literatura ha experimentado evoluciones decisivas, poniendo al servicio de su difusión todo tipo de soportes que la evolución tecnológica y científica ha hecho posible, desde la oralidad hasta el disco compacto, pasando por la litografía, las tablillas de cera, el papiro, el pergamino, el papel y la imprenta, y actualmente los diversos soportes informáticos desde el PDF hasta el libro electrónico. 6. Por último, desde el punto de vista del eje angular, la fuerza de la razón, a través de disciplinas como la filología y la filosofía, ha permitido discutir y negar completamente el estatuto de sacralidad que determinadas escrituras o textos, particularmente los más primitivos, escritos de temática religiosa, como los libros veterotestamentarios, por ejemplo, se arrogaban de forma exclusiva y excluyente. 7. El planteamiento que aquí se propone, que aquí se expone, basado en el materialismo filosófico como teoría de la literatura, sostiene la triple tesis de que, 1. La literatura nace en el eje angular, es decir, en el contexto de un conjunto de conocimientos propios de culturas no desarrolladas todavía racionalmente y que basan sus saberes en el mito, la magia, la religión y la técnica. 8. Que la literatura se desarrolla según la expansión radial de los materiales literarios, es decir, de acuerdo con la aplicación racional y científica que hace posible construir soportes de difusión y comunicación literaria cada vez más sofisticados, desde la piedra o el papiro hasta la imprenta o la edición electrónica. 9. Que la literatura alcanza su máxima dimensión en el eje circular, es decir, en aquel espacio en el que los seres humanos actúan, esto es, operan, como autores, lectores e intérpretes o transductores, editores, críticos, promotores, difusores, filólogos, etc., de los materiales literarios. 10. En consecuencia, se distinguirán tres estados fundamentales en los que se objetiva una genealogía de la literatura, relativos, en primer lugar, al origen de la literatura, cuyo núcleo estaría como génesis en el eje angular, conocimientos irracionales de las culturas bárbaras. 11. En segundo lugar, a la expansión tecnológica y científica de los materiales literarios, dada sobre todo en el eje radial y cuyo cuerpo estaría constituido histórica y estructuralmente por lo que es una ontología de la literatura. 12. Y en tercer lugar, al cierre categorial de los materiales literarios, es decir, a la constitución de una agnosiología de la literatura que daría cuenta de las diferentes posibilidades de interpretar formalmente los materiales literarios, autor, obra, lector e intérprete o transductor, 13. Y cuyo curso sólo puede apreciarse con plenitud en el contexto del eje circular del espacio antropológico, donde el poder de determinadas instituciones políticas, esto es, dadas en una sociedad política o Estado, es determinante. 14. La academia, la universidad, las editoriales, la prensa, los teatros, los ministerios de cultura, los institutos y centros de investigación y docencia, etc. 15. En este esquema puede observarse la contextualización metodológica que aquí se expone para una genealogía de la literatura tal como se desarrolla a lo largo de la crítica de la razón literaria. El esquema al que aludo, que acabo de describir verbalmente, se encuentra en la página 173 de la crítica de la razón literaria en su tomo primero. La genealogía de la literatura se expone aquí en un contexto paralelo a lo largo de cinco órdenes o ámbitos coordinados entre sí. 1. El espacio antropológico, con sus ejes angular o religioso, radial o de la naturaleza, y circular o político. 2. Las esencias plotinianas, desde las que se conciben los materiales literarios como elementos de una misma familia o tronco, en cuyo conjunto esencial es posible distinguir un núcleo genético, un cuerpo estructural y un curso evolutivo o histórico. 3. Los estadios metodológicos que, a partir de un momento inicial o de génesis, disponen el examen de los materiales literarios atendiendo, en primer lugar, a su constitución de hecho, ontología, y, en segundo lugar, a la construcción de sus interpretaciones lógico-formales y lógico-materiales, gnosiología. 4. A la filogénesis de los materiales literarios, desde sus configuraciones más primigenias y primitivas en torno al mito, la magia, la religión y las técnicas de la oralidad y la incipiente escritura, 5. Pasando por su desarrollo tecnológico a lo largo de la historia de la humanidad, litografías, tablillas de cera o arcilla, papiros, pergaminos, códices, imprenta, libro, pdf, libro informático, soportes electrónicos, hasta desembocar en la constitución moderna y contemporánea de los cuatro materiales literarios fundamentales, autor, obra, lector e intérprete o transductor. La integración en paralelo de estos cuatro dominios culmina en 5. Una genealogía de la literatura, desde la que es posible reconocer y examinar, en primer lugar, el origen o nacimiento angular y nuclear de la literatura, esto es su génesis. En segundo lugar, la expansión radial de los materiales literarios, en un cuerpo que, de facto, constituye su ontología literaria, abierta tecnológicamente a lo largo de la historia. Y en tercer lugar, el cierre categorial de esos materiales literarios, que se producen en el eje circular o humano del espacio antropológico, como consecuencia de la culminación del curso histórico y su evolución, así como de la constitución de las formas metodológicas de interpretación que hacen posible e inteligible su operatividad en las figuras del autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor. A partir de estas premisas procederé a exponer en los próximos vídeos mi teoría sobre la genealogía o el origen de la literatura. Gracias. Gracias.